A pocos días de llevarse a cabo la final de La Voz México 2018, totalmente en vivo por el canal Las Estrellas, las redes sociales han hecho varios reencuentros de los momentos más épicos del reality show. Uno de los más impactantes fue cuando llegó al programa la ex académica de TV Azteca, Erika Alcocer, quien decidió irse con Maluma y despreciar a su colega Carlos Rivera. El carácter fuerte de la choc Natalia Jiménez dio mucho de qué hablar debido a que la española se considera una mujer disciplinada y exigente aunque siempre demostró su apoyo. Anita en más de una ocasión dejó a todos con la boca abierta con los tremendos escotes con los que apareció además de poseer tremendo cuerpo. Como cuando un participante le pidió matrimonio a Carlos Rivera y él y su novio se declararon fans número uno del artista de 32 años. Una vez más Natalia Jiménez estuvo en el ojo del huracán debido a que llamó soberbia a Erika Alcocer, lo que causó gran polémica e incluso la rubia le contestó a la española y reveló detalles de ella. Cabe mencionar que el programa le ha ganado a la competencia Masterchef México la cual es transmitido por TV Azteca. En esta nota, la voz México Maluma Carlos Rivera.